y las palmas caray, macho, como que controlas tanto de quesos es que mi padre, vamos, mi padre tiene una granja con cabras y bueno, pues entiendo un poquito de quesos que guay, tío, enhorabuena, Alberto se pone cuesta arriba, solo puedes forzar un empate para, o sea, solo puedes empatar para forzar una pregunta de desempate cortadura de The King Manu, puedes llevarte la fase principio de... ¡Vamos! No me digas más tu padre vendió las cabras y ahora tiene una óptica es eso Muy bien, enhorabuena, Manu Lo siento, Alberto ¿Qué vas a elegir? Rescatar a la Mendieta, sumados 10 segundos o quitar 10 a los lobos Yo creo que queda feo, pero le vamos a quitar 10 segundos que pueden hacer mucho 10 segundos menos para los lobos ¡Bomba clasificatoria!